desde nazaret está clean robot que ya están también conectados con nosotros tercer tercera presentación en estado no tiene vision challenge si no me equivoco están ya desde nazaret conectados perfecto bueno va a ir un minuto y tú fue dan a pres va a iru vi bat aurrera lo que veis en la pantalla es más que un logotipo es lo que representa nuestra marca ya que tiene la cd clean y la rd robot somos 5 alumnos de la fundación lazaret del grupo de marketing de segundo de bachiller de robótica y nos convencionamos y nos complementamos adecuadamente entre nosotros y como ha dicho también nuestro equipo está formado por cinco participantes desde la cohesinadora saini de impulsor al aire al cerebro al barricaneador y llamar a la implementadora visto la situación actual que ha creado la cob y 19 creemos que es muy necesario encontrar una solución a este este problema se hace por los espacios cerrados el contacto físico y los gastos innecesarios que no terminan de solucionar el problema afecta directamente al alumnado e indirectamente a su entorno para esto proponemos nuestro proyecto porque es seguro práctico y global con esto vamos a conseguir un espacio seguro comodidad a la hora de garantizarlo rapidez eficacia y confianza y para ello vamos a crear un nuevo desinfectante para garantizar así la seguridad entre las aulas aunque parezca ciencia ficción el robot tendría un pulverizador pero una luz siempre arroja que desinfecta todo el entorno y también nuestras manos un dispensador de cel de hidroalcohólico y como estamos dirigidos a un ámbito escolar laboral tendría un desinfectante de folios y nuestros clientes principales serían los colegios las empresas y las instituciones públicas como privadas el mercado es grande ya que hay más de 1.340 centros universitarios y más de 157 mil empresas creemos que hasta la fecha los métodos utilizados se han quedado obsoletos y no pueden hacer frente a dicha situación para ello necesitaríamos un mentor que nos oriente un experto en robótica que cree los robots luego financiación y saber financiar y saber administrar perdón ese dinero luego un inventario para distribuir a nuestros clientes el producto y además somos alumnos y conocemos sufrimos bien el problema y este robot iría dirigido a nuestro ámbito y hemos calculado que con la cantidad de empresas que hay vamos a vender 100 robots el primer año a 12 mil euros entonces los ingresos serían de 1.200 mil euros y los costes de 677 mil 400 para conocer mejor el producto hemos realizado varias encuestas donde hemos llegado a la conclusión de que es igual datos pros como en contras encontramos una eficacia y aumento de higiene y en contras distracción y necesidad de capital en contraste con el empresamiento le hicimos preguntas que tenían que ver con la recaudación de fondos afrontar algunas crisis y la contratación de jóvenes como nosotros con ideas innovadoras debido a la pandemia global no recibimos una respuesta sólida pero podemos destacar que las entidades y empresas invierten cuando ven algún tipo de investigación y ahora decirme cuánto vale vuestra salud seguridad de vuestros trabajadores y de vuestra impresa espero que hayáis entendido muy bien nuestro nuestro proyecto estamos muy agradecidos de que nos hayáis dado la oportunidad de presentarlo y espero que lo tengáis en cuenta y reflexionéis sobre lo dicho porque la verdad es que ha sido una presentación muy bonita muy bien presentada se os ha entendido muy bien lo que queríais decir habéis participado todos y se ve que habéis estado ahí ensayando la puesta en escena también que suele ser muy importante para para llegar a los a los usuarios finales y no para que realmente apostemos por por vuestro producto la idea también me parece pues la verdad es que muy necesaria y yo realmente apostaría por ella y podría invertir perfectamente en vuestro producto si tuviera el capital claro pero sorionac eider emilio alguien quiere hacer algún apunte más y emilio parece que también quiere hacer desde cait bueno pues yo trabajando en robótica deciros que me ha encantado la presentación yo creo bueno yo creo que ha sido una presentación muy profesional y además deciros que en estos momentos hay convocatorias de dinero público tanto a nivel nacional como europeo para realizar este tipo de productos o sea que yo lo único que tengo es que daros la enhorabuena no tengo nada más que añadir pues ahí está ahí está la enhorabuena también y ese tip que os da también un profesional en el sector clean robot desde nazaret es que ricas como tú en la návatic vídeos que es bien ahora ahora